Bueno, pues aquí estamos para hablar en Duta con el Común, con Palmar y con Patricia, con Manuel de Arden Blanco y Patricia Manrique. Yo soy Emanuel de la Orágine y veo aquí un montón de gente y un montón de colectivos. Veo representadas un huevo de personas y eso es lo que pretendíamos. Veo gente ecologistas en acción, veo las gildas, veo gente de Alces, eso sí que no lo esperaba. Veo cantabristas, Sosterra, Solabria, Pensionistas, Pensionistas. Estamos todas. Hay algunos que doblan militancias. Hay desmemoriados, que nos han olvidado. Que están en todas. Pero hay más gente al otro lado, entonces voy a iniciar una retransmisión en directo, porque vamos a emitir en directo, entonces voy a iniciarlo, que no se me olvide. Sí que se nos ve, ¿no? ¿Se os ve? Digo, que se nos oye, no se nos ve. Sí, sí, oíse, sí. Vale. Entonces voy a emitir en directo. Espera que me acerco, que se nos ve también. Porque hay gente en Estados Unidos, os cuento un poquitín, hay gente en Estados Unidos que forman parte del equipo de trabajo que ha conformado el, que se nos va a explicar muy bien Palmar, y que pintamos aquí en la vorágine. Bueno, nos hemos puesto un cacho en nuestra editorial, que está por aquí. Todos estos libros, algunos de estos libros, que pronto podemos dar un, hacer un, sí. Claro, claro. Vamos a publicar un libro de Patri, un ensayo, que no es el título, es que es muy difícil. Lo común sentido como sentido común. O sea, todo un poco lo mismo. Tranquila, que todavía no está grabando, o sea, que todo va bien. Vale, bien, bien. Bien que nos joden el título. Eso es. ¿La botella? Eso es. Y como editorial lo que hemos hecho es acompañar el proceso y poder publicar y editar este libro, que no está a la venta, realmente el libro es para las personas que han participado en el proceso. Lo que está es para impresión bajo demanda o lo podéis descargar de internet para poder consultarlo y demás. Entonces después nos explica Palmar mejor todo esto y lo debatimos o lo hablamos. Y ya, muy bien. Pues muy bien. Gracias, Manu. Vale. Bueno, yo es que estoy muy emocionada hoy porque han sido cinco años de trabajo y por fin abrimos hoy, inauguramos todo el proyecto y estoy encantada de que Patricia me acompañe, de que Manuel me ha presentado, de estar aquí con todas y con todos, de estar en la vorágine, que para mí ha sido un lugar muy bonito de encuentro con colectivos, porque vengo también del mundo colectivo, pero también con un trabajo cultural educativo, del que yo también formo parte porque soy educadora, ¿no? Entonces, estoy feliz de estar aquí hoy. Yo quería empezar agradeciendo, porque hay que celebrar, pero hay que agradecer. Y estoy muy agradecida a las 45 comunidades que se han prestado para ser parte de este libro. Este libro que presentamos hoy y que regalaré a cada comunidad porque es mi retorno social a las comunidades, yo les prometí, algunas no me creían al principio cuando yo decía, te prometo que te voy a devolver un vídeo y un libro. Me decían, bueno, sí, la universidad siempre dice lo mismo y luego nunca devuelve nada, ¿no? Pues en este caso sí hay libro y sí hay vídeo y sí hay herramienta. Este es el regalo que le hacemos como retorno social al trabajo, porque esto es un trabajo no reconocido nunca y es un trabajo que necesitamos como sociedad. Entonces, aquí veremos las 45 entrevistas transcritas y traducidas en inglés en otro libro que va a ir para Estados Unidos para que se entienda lo que estamos haciendo desde los comunes. Entonces, podréis verlo en el internet porque hoy oficialmente inauguramos la herramienta y ahora la voy a explicar y el libro es descargable, es gratis. Todo esto ha sido un proceso autogestionado, entonces lo devuelvo de la misma manera que me lo entregaron, ¿no? Es un trabajo gratuito y no gratuito, libre de coste para quien lo recibe, pero no para quien lo produjo, ¿no? Entonces, bueno, hablaré de esto en un momentín. Pero cada colectivo se va a llevar su libro hoy antes de irse, así no nos lo llevamos nosotros. Que pesa mucho. Que pesa mucho. Entonces, quiero agradecer a las 45 colectivos, sobre todo la confianza, porque en este libro, en este material, se están recogiendo historias, también son historias personales, son historias de colectivos, algunos se han apagado, otros continúan. Entonces, han compartido mucho conmigo en estas conversaciones y ahora lo devolvemos a la sociedad y para mí eso es un motivo de alegría, pero también de agradecimiento. Quiero agradecerle a la vorágine la acogida y el cuidado, a Manuel, que me ha acompañado en la edición del libro, en la maquetación. Manuel ha sido uno de los diseñadores de la herramienta digital. Y la vorágine me ha acogido desde el principio en el Instituto Crítico de Desaprendizaje. Y bueno, para mí es como volver a casa. Patricia, por la palabra que nos va a conceder hoy, por la palabra que nos va a prestar hoy, la devolución que va a hacer de todo esto. Y quiero agradecerle a todo mi equipo, que han sido gente de un común. Yo siempre digo que de un común nacen otros comunes, y en este caso ha sido así. Yo empecé esta aventura sola, pensé que había que trabajar desde lo común y que el proceso tenía que generar otro común, y toda esta gente que tengo aquí, pues es gente que se ha ido sumando. Son transcriptores, transcriptoras, editoras, gente del mundo de la traducción, estudiantes mías que después de un tiempo decidieron compartir conmigo su trabajo y entonces se sumaron. Edición de vídeo, sonido, gente del mundo de la técnica, desde la biblioteca. Entonces, bueno, pues este es mi equipo y yo les estoy profundamente agradecida de que esto sea posible. Entonces, me gustaría empezar hablando un poco del contexto, qué es esto y por qué estamos hablando de la constelación de los comunes en versión bilingüe, porque es una herramienta bilingüe. Y quería hablar de quién soy yo. Yo me llamo Palmar Álvarez, soy académica, soy activista social y soy educadora. Entonces, para mí estas tres áreas de mi vida han estado siempre en profundo conflicto porque se da el caso de que vivimos en la gran paradoja de la fragmentación capitalista de los sectores, ¿no? Si uno es académico no es activista o si es activista no es educador, ¿no? Se suele dar esta falsa fragmentación o esta falsa distancia entre estos sectores y yo lo he vivido siempre con un sesgo de incomodidad, ¿no? Entonces, se dio esta circunstancia de cómo puedo yo como activista social, como alguien que genera colectivos, como alguien que trabaja en colectivo, llevar todo esto al mundo académico y cómo puede el mundo académico de alguna manera entrar a conversar con todo esto. Si es posible y si no es posible, ¿por qué no lo es? Esta fue una de mis primeras preguntas. Como creo y soy una fiel creyente en los comunes, porque vengo además de trabajar siempre en común y no entiendo el trabajo de otra manera, reivindico, por supuesto, el activismo social frente al quietismo social. Entonces, me pareció importante que los comunes entraran en el ámbito académico y poner en común con otros fragmentos de esta universidad, otras disciplinas, otros sectores, lo que yo estaba haciendo. Entonces, de alguna manera, esto va a servirle tanto a un departamento de ciencias políticas como de sociología o de antropología cultural o a alguien que esté estudiando inglés, porque como está traducido, van a poder usar este material en muchos sitios. Por otro lado, algo que me ha perseguido desde el principio, cuando empecé a trabajar el tema de los comunes, fue la gran paradoja de la mercantilización de los conocimientos, ¿no? Producimos conocimiento para instrumentalizar el conocimiento y poner a la venta un conocimiento. Entonces, pensé cómo sería crear un espacio donde esto no ocurra, donde el conocimiento sea un conocimiento aplicado e implicado y un conocimiento puesto al servicio de. Cómo sería poner las herramientas de la universidad, mis herramientas como investigadora, al servicio de la sociedad, ¿no? Y, por último, claro, el conocimiento como propiedad privada. Y es algo que me ha preocupado desde el principio. Cómo podemos convertir esto en propiedad pública y cómo podemos gestionarlo de una manera pública. Cómo se genera un común del conocimiento. Entonces, empecé con todas estas preguntas. Yo, que procedo del mundo de la educación, lo enseñaba. Enseño clases sobre los comunes y sobre el capitalismo y sobre la percepción y la estética capitalista. Y un día se me ocurrió decir cómo sería enseñar un curso sobre comunes y con qué material cuento. Y me di cuenta de que, en realidad, no había material. No tenemos materiales auténticos o, por lo menos, no tenemos repositorios y archivos de materiales auténticos donde yo pudiera decirles a mis estudiantes esto es lo que está ocurriendo en el Estado español, esto es cómo se está trabajando y estas son las áreas de trabajo, ¿no? Entonces, de alguna manera, decidí que, teniendo en cuenta todas estas condiciones y quién era yo, pues era momento de generar lo que hemos llamado la constelación de los comunes, que es un común del conocimiento creado de esta manera y desde este lugar, ¿no? Por otro lado, me di cuenta, y esto es una reflexión que he venido haciendo mientras he trabajado desde la educación formal con la educación no formal porque, claro, el mundo de los colectivos sociales lo entendemos siempre como educación no formal. Entonces, cuando das el paso y empiezas a hablar con gente que se dedica al mundo de la educación formal y no formal, te das cuenta de que esto que nos está ocurriendo en el mundo académico, es decir, toda esta precarización de la fuerza de trabajo, toda esta precarización laboral, que ha tenido como consecuencia una precarización del mundo de la educación y, por lo tanto, una falta de competencias políticas en la sociedad civil en la que vivimos, tiene mucho que ver con las condiciones de producción y con las condiciones de trabajo. Desde qué momento una persona que trabaja en el mundo de la academia deja de ser, por ejemplo, profesora a tiempo completo para convertirse en un trabajador precarizado. ¿Cuáles son esas condiciones? Entonces, también empecé a investigar cuáles eran las condiciones laborales bajo esta situación capitalista para aquellos que estamos educando desde lo formal y no formal. Y me empecé a dar cuenta de que, efectivamente, en España solo el 50% de la contratación es ya a tiempo completo. Eso quiere decir que hay un importante número de personas trabajando como docentes que no tienen un contrato continuado. En Estados Unidos es el 76% y es altísimo. Mientras esto está ocurriendo, se está contratando personal administrativo porque lo que estamos generando son empresas del conocimiento. Entonces, estamos generando procesos de educación mercantilizada para que el sector, es decir, la población, tenga recursos suficientes y herramientas técnicas suficientes para trabajar para un mercado. ¿Eso qué quiere decir? Que se empiezan a contratar asistentes, decanos, asistentes de decano, es decir, personal para que funcione la empresa. Pero se reduce el tipo de facultad que se está contratando. Entonces, para mí esto fue, bueno, importante descubrirlo porque empecé a pensar cómo podemos hablar de comunes cuando esta es la situación en la que estamos trabajando. Entonces, se vio esa situación de empezar a pensarnos como cuerpo común, docente, formal y no formal, y cómo generar una comunidad que se enfrentara también a estas situaciones laborales. Y nos dimos cuenta de que, por lo menos en Estados Unidos, la relación con los sindicatos es muy pobre y en España realmente no hay una confederación sindical de profesorado que se reúne para trabajar el tema. Bueno, ahí tenemos a... Pero podemos hablar de esto luego. Entonces, bueno, nos empezamos a preguntar cómo formar esa comunidad de comunes también dentro del área formal y no formal. Claro, esto ha tenido que ver también con el movimiento de educación expandida, ¿no? ¿Cómo podemos cruzar entonces lo formal y lo no formal? Y cuando lo cruzamos, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que se genera todo un movimiento de educación que ocurre fuera del aula. Es decir, lo mismo estamos educando aquí, que estamos educando en una asamblea, que estoy educando yo en mi clase. Entonces, educadoras somos todas y todas tenemos que tener acceso a una serie de conocimientos para poder seguir educando. Entonces, desde ahí también empecé a trabajar en la página web. ¿Cómo se traduce entonces todo esto en el ámbito académico y luego cómo se devuelve todo esto al ámbito social? Y es donde nace la constelación de los comunes. Perdona. Nace esta herramienta que vamos a inaugurar hoy, pasa a pasa la de la constelación, y está a propósito en inglés y en castellano para que gente de diferentes departamentos en Estados Unidos puedan acceder al material y gente que está en países que no son anglo, que no son castellano parlantes, puedan comprender el material. Entonces, la constelación de los comunes es una constelación, es una constelación abierta. Estudié un tiempo con... Bueno, no estudié, trabajo, tengo la suerte de trabajar en un sitio que es un liberal arts y compartimos espacio con gente de otros departamentos. Hay un astrofísico con el que hablo mucho y empezamos a hablar de qué era una constelación ni de cómo se formaban las constelaciones. Y una de las características de las constelaciones es que nunca están cerradas. En realidad, la forma constelar siempre está por descubrirse. Y si luego lo pensamos, pues lo primero que vemos cuando se apagan las luces de una ciudad son las constelaciones, que es lo que nos sirve de guía. Entonces, empecé a darle vueltas al tema de cómo sería organizar todo este material de manera que sea abierto, que me permita seguir añadiendo estrellas, es decir, añadiendo nodos temáticos, añadiendo grupos, añadiendo colectivos, y que nos permita pensarnos de una manera conjunta, ¿no? Porque tenemos la tendencia de pensarnos de una manera muy fragmentada. Esta es la gente que se dedica al mundo de la paz, esta es la gente que se dedica al mundo de derechos migrantes, esto es lo que se dedica, ¿no? Entonces, ¿cómo sería crear algo así? Entonces, imaginé esta constelación, imaginé una manera de organizarnos que fuera móvil, y entonces podemos mover la constelación, entonces, si aún vamos moviendo la constelación, nos vamos dando cuenta, si vas, Manu, a los botones de colores, nos vamos dando cuenta cuando apagamos colores, si puedes apagarlos de arriba, vamos apagando colores, la constelación va cambiando, entonces fue una manera de explicarnos y explicar, cuando hablamos de esto, cómo es esto de agruparnos y reagruparnos cuando nos dedicamos a cosas bien distintas, y en realidad estamos dedicándonos a lo mismo, porque los comunes, lo común es todo lo que nos empieza a vincular. Entonces, la forma fue constelar pensando en eso y también pensando en una manera de imaginarnos desde la totalidad de las lecturas, no solo qué tiene que añadir, por ejemplo, una persona que se dedica a cuestiones de género o una persona que se dedica a cuestiones de desahucios, sino qué pasa cuando sumamos todas estas visiones y cuando vemos todo este material junto, qué tipo de lecciones podemos aprender, qué tipo de preguntas nos podemos hacer. Entonces, de aquí nacieron, hice una cartografía general, que fue un proceso bastante largo, de documentarme, ver quién estaba en el Estado español trabajando qué temas, y de aquí salieron 45 elegidas, son tres años de viajes por todo el Estado español, 45 comunidades de prácticas, cada una de ellas se dedica a algo diferente, las hay más conocidas, menos conocidas, y lo que traté de hacer fue, desde un principio, no imponer mi lectura a ninguna de estas comunidades, de manera que fue la propia constelación la que me habló y me contó una historia. Esta historia es la que se reparte en las diferentes pestañas, y son los lazos, lo que he llamado lazos, en los lazos vemos diferentes temas, derechos de trabajo, artivismo, trabajo, derecho ecológico, cohabitación, son los diferentes temas que han salido de la propia constelación, yo no he impuesto las categorías, las categorías han nacido del material constelar. Estos son algunos de los temas, no están todos, obviamente, hay muchos más colectivos en el Estado español, esto es una semilla y es un origen, es un principio, y yo espero que sigamos alimentándolo, de hecho, la característica de esta constelación es precisamente la apertura, ahora, espero que se sigan sumando grupos y comunidades. Con estos lazos, lo que vemos son dibujos de Miguel Brieva, el artista gráfico español Miguel Brieva, entonces, hay muchos creadores que nos han ido donando parte de su trabajo, imágenes, vídeos, entonces, la idea es que empecemos también a jugar con el artivismo, ¿no? ¿Qué pasa cuando al trabajo colectivo, al trabajo social, le sumamos toda una dimensión simbólica, metafórica, estética, ¿no? Pues que podemos aprender a jugar también, a generar nuevos significados y sentidos. Entonces, uno de los juegos que yo propongo, y espero que los hagamos en comunidad, en casa, con los hijos, en clase, donde sea, es ir, por ejemplo, al enlace de Cecilia Barriga, que es una directora de cine, nos prestó un texto que ella hizo sobre el 8M, y aquí vamos a ver los diferentes colectivos, Manu, vete al, al, vete por favor, sigue el enlace, sigue el enlace, veremos que está el vídeo de Cecilia Barriga, y abajo, la imagen es de Miguel Brieva, el vídeo es de la directora de cine, Cecilia Barriga, y abajo son tres colectivos que trabajan estos temas. Entonces, mi propuesta es, bueno, veamos el vídeo de Cecilia, a ver qué tiene que decir, pensemos qué imagen elige Miguel Brieva, a ver qué nos tiene que decir, y ahora veamos los colectivos, y pensemos qué relación podemos establecer entre todo esto. Entonces, en la constelación también hay momentos para jugar, descansar, pensar, imaginar, recrearnos y recrear. Cada entrevista, bueno, fueron muchas horas, las gildas, fue una conversación preciosa, de muchas horas, dura una hora, una hora y cuarto, en esta entrevista veremos la transcripción en castellano, la traducción al inglés, todo está subtitulado en ambos idiomas, y una pequeña descripción general. En el botón de arriba veis que tenemos la versión, en inglés, entonces es instantáneo, podemos pasar de una pantalla a la otra. También tenemos los diferentes canales, y abajo veis las etiquetas, las dos principales etiquetas con las que yo he vinculado a las gildas. ¿Esto quiere decir que las gildas solo trabajan estas cuestiones? No, porque en realidad, de lo que me di cuenta cuando termina la constelación, es de que podríamos vincular a todos los colectivos con todos los temas. Es decir, la transversalidad es una realidad, no es algo que se ha inventado la universidad, existe, cuando hablamos de un derecho social, en realidad estamos arrastrando el resto de los derechos sociales. Entonces, este es uno de los ejemplos de lo que encontramos en las protagonistas, los lazos es el juego que yo he propuesto y las comunidades de práctica son las 45. Y veréis cada vídeo para cada una de ellos, la transcripción, la traducción y la descripción. Y esto es la suma de hasta la fecha, Es decir, son tres años, 2017, 2018 y 2019, y ahora toca seguir ampliando. Otra cosa que me pareció fundamental, porque soy académica creo y creo en los protocolos, me pareció importante anidar las instituciones. Yo creo que hay que utilizar el capital institucional. Hay fondos públicos que son de todas y de todos y tenemos todas derecho a utilizarlos. Pero también hay que generar nuevos protocolos, porque no todo está dicho y no todo está pensado. Entonces, una de las cosas que me ocurrió cuando empecé a trabajar con el material, dado que es material autogestionado, es que detrás de mí no había una editorial y no había una productora. Era yo con mi cámara y mi compañera, la compañera que hacía de cámara, editando vídeos. Pero yo quería archivar ese material en una biblioteca. Yo quiero estar en el sistema bibliotecario internacional. Yo quiero que cuando busco las gildas o la PA o cualquiera de las personas que participan aparezcan en un archivo bibliotecario, porque creo en lo público y creo que el acceso público es algo que debemos defender. Entonces, no existía un protocolo para proyectos autogestionados. En realidad, la bibliotecaria me miró un poco como pensando, bueno, ¿y qué hacemos con este material? Y tuvimos que desarrollar todo un protocolo. Entonces, lo que hicimos fue, durante un tiempo bastante largo, pensar cómo se haría, cómo tendría que ser algo así, cómo se debería de hacer. Lo escribimos, lo hemos pensado, hemos pensado el vocabulario que necesitamos aprender, las preguntas que necesitamos hacer para que cualquier persona de esta sala o que me esté viendo o que tenga ganas de hacerlo, pueda ir a su bibliotecario y decir esto se puede hacer y este es el protocolo. Entonces, la idea es sumar a esta herramienta nuevos protocolos para indexicalizar, para catalogar, para de alguna manera cambiar la lógica institucional respecto de qué entra y qué no entra en los cánones. ¿A qué accedemos y a qué no accedemos en los circuitos públicos? Entonces, esa es la parte de los protocolos. Otra cosa que me pareció fundamental, dado que el lenguaje es otro espacio en el que tenemos que pelear la resignificación de muchas de las palabras que utilizamos, fue crear un diccionario. Pero claro, yo no quería un diccionario común, yo quería uno de lo común. Entonces, creamos el co-diccionario. En el co-diccionario yo he ido extrayendo de las entrevistas conceptos que las propias personas de los colectivos utilizan sin darse cuenta a veces, pero que resumen muy bien muchas de las cosas que necesitamos reaprender. Entonces, he ido extrayendo de las entrevistas los conceptos y luego, en otros casos, les he ido pidiendo a investigadoras, personas que se dedican al mundo de la educación, al mundo de la investigación, gente experta y especialista en distintas materias. Patricia, por ejemplo, ha escrito varias entradas, que escribieran entradas, que significaría tener un vocabulario de lo común. Y han ido regalando, nos han ido regalando conceptos. De manera que cualquiera que te esté enseñando una clase sobre algún tema o esté en un foro público y quieran repensar un concepto, puedan acudir al diccionario, leer brevemente, pues son breves, leer brevemente la definición y seguir trabajando. Otro de los elementos fundamentales es el aula abierta, precisamente porque vivimos en una sociedad capitalista donde se está precarizando cada vez más la fuerza de trabajo y donde los profesores y los educadores, las personas que trabajan en la universidad y en las escuelas no tienen tiempo literal para preparar materiales y la industria de los textos es carísima, ¿no? Entonces, todos reconocemos que la educación es cara, pero si encima una maestra tiene que comprar materiales para dar el curso, esto repercute seriamente en su salario mensual. Generamos el aula abierta y el aula abierta es una propuesta, sobre todo para la gente que tenga ganas de sumar dinámicas para que otras personas las puedan utilizar. Ahora mismo en el aula abierta tenemos, bueno, hemos ido seleccionando enlaces a, pues, espacios que pensamos que pueden ayudar a explicar determinadas cosas o espacios que pensamos pueden ayudarnos a trabajar con el estudiantado de determinadas cosas. También tenemos en el aula abierta toda una sección dedicada, puedes ir al vídeo participado, es una herramienta de trabajo que yo he estado utilizando mucho en Estados Unidos para salir del aula y entrar en las comunidades. Entonces, yo he volcado aquí toda mi experiencia y todo lo que hice con mis estudiantes para que sea prototipable, porque o es prototipable o no estamos hablando de comunes. Otro de los elementos del aula abierta son las actividades de clase, que es lo más complicado, ¿no? ¿Cómo utilizo yo este material? Me han escrito varias personas, me han dicho, esto es muy interesante, pero ¿cómo se hace esto? Bueno, pues, hemos generado dos y habrá muchísimas más a partir de ahora. Por ejemplo, si vemos la del derecho de género, una de las compañeras del equipo, Javier Entrán Basaguas, ha generado toda una dinámica, que son como ocho o nueve páginas, donde tú te bajas literalmente la dinámica y trabajas eso con tu clase, no tienes que hacer nada más. Entonces, utilizamos vídeos, enlaces a textos, es decir, hemos ido jugando un poco con conexiones constelares y cada entrevista tiene sumada en la dinámica una serie de textos o de lecturas adicionales con las que puedes trabajar con los estudiantes y esa entrevista, o con el foro, con el foro de personas con el que quieras trabajar el material, ¿no? Para el instituto. Y ahí está todo, o sea, una persona no tiene nada más que hacerlo primero para luego poder hacerlo con el grupo. ¿Qué vale para el instituto, eso es todo? Claro, para todo, es decir, esto lo estamos utilizando en la universidad pero en realidad se puede adaptar a cualquiera. Para eso y para bachillerato. A cualquier. Y está en inglés también porque si alguien está dando clases en bilingüe, pues eso ya está traducido, claro. Cuando vamos al último enlace, el aula abierta, tenemos exhibiciones itinerantes, es algo que estoy tratando de hacer en Estados Unidos. La tendencia en las universidades, por lo menos donde yo trabajo, es uno organiza algo y eso permanece en la institución, ¿no? Entonces, ahora estamos tratando de que cada cosa que se organice en la institución vaya por otras instituciones de manera gratuita. Entonces, yo con Miguel Brieva, que fue muy generoso, hicimos dos exhibiciones itinerantes y voy a ir sumando más porque sé que, por ejemplo, GA21 tiene una de Caperucita basada en la escuela que es muy bonita, que está en abierto. Entonces, iremos sumando exhibiciones que uno o una puede hacer en cualquier espacio. Solo hay que pedir la exhibición y se despliega. Entonces, creo que en mi caso los costes son de envío del material, pero la exhibición no tiene coste. Y luego pasamos al CC Libro, que es este libro. Y este libro es gratis, no gratis, es libre de gastos para quien lo adquiere, pero no para quien lo produjo. Es fruto de una beca. A mí mi institución me ha apoyado en este año y medio con algunas becas con las que he ido pagando el trabajo de muchos de los estudiantes que han participado en Transcribir y Traducir. Y una de las becas fue para hacer las copias de los colectivos. Hemos hecho solo copias, una para cada colectivo, porque su regalo es el retorno social que le hacemos al colectivo. Pero el libro está descargable, es decir, cualquiera de los que estamos aquí puede bajarse el libro y empezar a leer. En este libro yo he puesto una pequeña introducción y el resto son transcripciones de las entrevistas al castellano. Existe la versión en inglés, que todavía no está porque estoy terminando de editarla, pero existirá la versión en inglés también, descargable y abierta a cualquiera. Entonces, este es el libro de los comunes. Y en el libro la introducción explica un poco la lógica de funcionamiento de toda esta aventura. Y para terminar con la herramienta tenemos la explicación en acerca de, así que si alguien la piensa utilizar, yo creo que leyendo toda la explicación que hemos colgado. Y por supuesto el equipo, que se ha ido sumando a lo largo de estos cinco años de trabajo y he puesto la biografía de cada una de estas personas para la gente que quiera curiosear. Y yo creo que me voy a callar porque en realidad a mí me interesa escuchar lo que tenemos luego que debatir. Así que esto es un poco la constelación de los comunes que oficialmente se inaugura hoy. Así que estamos siendo testimonios, testigos de un momento crítico. Y ahora nos va a hablar Patricia. Bueno, pero no has dicho cómo se puede entrar, no has dicho la dirección. Ah, bueno, la dirección está al final y ahora la veremos, claro. A ver, ahí está, esa es la dirección. Bueno, pues, Palmar me ha pedido un poco que comentara qué me sugería, el proyecto, no su proyecto, el proyecto un poco de todas. Bueno, lo primero es agradecerle a ella el trabajo que ha tirado para adelante por mapear todos estos colectivos y por intentar ponerlos en el mapa, que es un doble asunto. Me va a dejar las gafas porque no me he puesto las gafas y no veo bien. Bueno, común es, yo diría, y creo que diría a mucha más gente, bueno, y muchas gracias a la vorágene y a todos los colectivos y todo, que se me ha ido ahí. Común, diría, es la palabra del nuevo milenio, es una palabra que no es que sea nueva, pero es renovadora, porque ya se ha usado muy bien en otras épocas, y, bueno, creo que mejor sin gafas, ¿eh? Y creo que solo en este paraíso de la obsolescencia programada, que es nuestra civilización, tenemos ahí como obsesión de que lo bueno es lo nuevo. No es que sea nueva, pero es renovadora. Hay una tradición de los comunes y hay que recuperarla, y, por cierto, hay mucho que recuperar y que aprender de otras latitudes, muchas veces lejos de Occidente. En general, la cuestión fundamental de nuestro tiempo, creo, para mí, desde el punto de vista activista, es romper con la ideología neoliberal, que funciona como un credo, que le hace creer a la gente que vivimos en la ley de la selva. La gente está convencida de que vivimos en la competición, en el sálvese quien pueda, y que eso forma parte de la naturaleza humana. Por eso, son tan importantes las constelaciones del común, el cooperativismo, la economía social, la economía autogestionada, crecer, por tanto, en la construcción, porque ya vamos sobradas de denuncia, aunque, por supuesto, no hay que dejarla, y atendiendo, yo diría, a las cuestiones mejor, a las cuestiones más básicas, luego podemos hablar de ello en el debate, a poder ser energía, alimentación, vivienda, a cooperativas integrales, y que un día nos encontremos viviendo fuera del capitalismo. Hay que defender lo común, y en el camino, empoderar, por ejemplo, conceptos como procomún, que se ha conocido algo, pero no ha tenido todavía la repercusión suficiente, de donde viene concepto como prosumidor, que es una nueva manera de expresar una idea muy antigua, y es que algunos bienes o todos, depende de cómo lo miremos, pertenecen a todos y todas, y que forman una constelación de recursos que debe ser activamente protegida, y gestionada en común por el bien común. El procomún lo forman las cosas que heredamos y creamos conjuntamente, que esperamos legar a las generaciones futuras, y sobre las que ninguna persona individual ni el Estado pueden tener un control exclusivo, de uso ni de disposición, y esto abarca bienes naturales, sociales, culturales, corporales, bienes compartidos, cuya protección, por ejemplo, por todas las estrellas que forman esta constelación, se suele regir más por la economía del don, por una economía sin contraprestaciones. Bueno, común me parece, en definitiva, que es la palabra mágica, sinceramente, creo que es una palabra mágica hoy en día, que su resonancia nos defiende de este estúpido sistema, que es sobre todo estúpido, aparte de despiadado, que no hace más que producir enfermedad, malestar, muerte, desigualdad, hablamos obviamente del capitalismo, pero vestido primero de liberalismo, y después, ahora, de neoliberalismo. Que no debemos olvidar, que no es un sistema económico, sino una racionalidad, una antropología, o podríamos decir, una antroponomía, bueno, esto lo dice Cristian Laval, un pensador, es decir, una forma de regir la vida del ser humano, porque el ser humano no tiene una naturaleza, el ser humano se va construyendo a golpe de cultura, entonces, toda esta gente, que se, bueno, toda esta gente, es que nos lo cogemos la mayoría, que se ha tragado la idea, de que vivimos en la ley de la selva, y que el ser humano es egoísta y competitivo y tal, pues cree que hay una naturaleza. Y no, es una antropología, ni siquiera es una antropología, es una antroponomía. Primero fue el liberalismo, creo que es necesario recordar que primero fue el liberalismo, con John Locke, seguro que os suena, y luego vinieron sus ropajes económicos, con Adam Smith, el que empezó por basar su antroponomía en dos mitos, el individualismo y la competitividad, y esos dos mitos han carado completamente. Podemos encontrar en un tío respetado en nuestra sociedad, como es Adam Smith, que se estudia en las facultades de economía, por cierto, el inventor de esa chorrada teológica, que es la mano invisible del mercado, que es, vamos, no tiene ningún refuerzo empírico, es pura ideología, frases como, cito textualmente, en La riqueza de las naciones, la escasez pone límites a la reproducción de los pobres, y la naturaleza no puede manejarlo de otro modo, que con la eliminación de sus hijos. Es decir, que ante la escasez de recursos, que se mueran los hijos de los pobres. Y esto, vivimos en un sistema en el que esto es respetable, esto está sacado de La riqueza de las naciones, de Adam Smith. De hecho, Jonathan Swift, en 1729, propone un cuento que os recomiendo mucho, que se llama Una modesta propuesta, en la que propone que como solución a la situación de pobreza infantil, pues que lo que se puede hacer es comerse a los niños, porque es lo más racional, comerse a los niños de los pobres, y así, pues hay más alimentos para todos, y se reduce el problema. Esa es la racionalidad calculante liberal. Smith se adelanta a un evolucionismo darwinista, que consagrará luego la competencia como motor evolutivo, cuando hoy sabemos que es en realidad, por otras visiones, como la de Lynn Margulis, la colaboración, la que ha contribuido más a la evolución, que durante mucho tiempo ha regido ese modelo darwinista. Y para mucha gente sigue diciendo, para la inmensa mayoría de hecho. Después del liberalismo viene el neoliberalismo, que es lo que nos toca a los otros. La última formulación, con la base económica inhumana de la mano de gente como Milton Friedman y los Chicago Boys, por cierto, responsables de golpes de Estado por todo el planeta, gente respetable, nuevamente. Pero lo que me interesa destacar aquí es el proceso, porque tiene que ver con lo que vamos a ver aquí, el proceso de subjetivación, que antes he mencionado a Gardotti Laval en un interesante estudio que se llama El ser neoliberal, pues nos recuerda cómo esa subjetividad neoliberal la conoce muy bien Margaret Thatcher, con frasecitas, hoy me ha dado por las frases, os he traído unas cuantas, cómo la economía es el método, el objetivo es cambiar el alma y el corazón. O sea, eso es la subjetividad neoliberal. En el fondo, lo que hay que hacer es cambiar toda la subjetividad. Dice Laval sobre esta subjetividad neoliberal en otra obra, La nueva razón del mundo. Cito. Se presenta allí un individuo reenviado sin interrupción a una exigencia de rendimiento y de placer extremo. Este individuo, que algunos llaman el individuo hipermoderno, es un ser hiperactivo y ultra reactivo que está sometido a la orden terminante de darse sin restricción al trabajo y, por otro lado, de hacerse bien, darse placer y desbordarse tanto como pueda. Mucho trabajo, mucho placer. Igual nos suena, porque es un poco la definición de la vida de mucha gente. Esta presión permanente de resultado maximizado tendría, de alguna manera, su recompensa y su complemento en una orden de gozar lo más que se pueda, pasarlo genial y exhibirlo como espectáculo de un éxito total. Esto igual nos suena de las redes sociales, ¿no? Las comidas, los pies en las vacaciones, todas estas cosas que hay que exhibir para que tu vida valga. Y, sigo con la cita, si no lograras responder a esta presión, sería considerado por él mismo y los demás como un fracasado o peor, como un desecho eyectable. Bueno, la cuestión es crecer, crecer, crecer sin límites. Esa es la subjetividad neoliberal de la que tenemos que intentar huir lo más posible. Es lo que se llama prometeísmo característico de Occidente que no conoce la idea de finitud. Es la idea de individuo o sujeto a empresa que no hace sino sembrar pobreza, infelicidad, desigualdad y precariedad. Y no solo de los pobres, de los ricos también, que tiene tela el asunto. Es ese individuo que somos en las redes sociales o en esa eterna promoción en la que vivimos las precarias, siempre abiertas a salir de nuestra zona de confort. Esa maravillosa frase con lo bien que se está en la zona de confort, que hay que decirlo más, en la zona de confort se está muy bien. Hay mucho gurú contándonos lo contrario. Puede ser que tengan algún tipo de interés en ello. Luego iré al asunto. Bueno, pero la cuestión, bueno, yo vengo aquí no obstante a decir que hay buenas noticias, que es precisamente de lo que va el trabajo de Palmar y además lo destaca ya en la introducción. Esto no lo dice Palmar, lo digo yo. En realidad, los primeros pobladores que poblaron la Tierra es hace un millón y medio o dos millones de años y el capitalismo lleva 300 míseros años y pasará a la posteridad como un sistema, espero, pésimo, bueno, si llegamos, si aguanta el planeta, como un sistema pésimo, absurdo y una especie de pesadilla. Es una broma pesada por muchos motivos. Primero, es un sistema malista, estamos un poco cansadas, seguramente muchas, de oír hablar de buenismo, cuando lo que es verdaderamente vergonzante es frases como las que os he leído antes de gente que podíamos de manera malista que prima por encima de todo el beneficio también sobre la vida humana. Un sistema que considera un producto al propio dinero con la estupidez de haber acabado convirtiendo en medio, o sea, en fin, lo que era un medio, un sistema que se basa en el desarrollo técnico y en el petróleo, en la economía del carbón y que ha empleado ambos de modo desastroso en estos 300 años pero nos quiere vender que los éxitos conseguidos por la humanidad son por el capitalismo. Yo no sé si habéis leído últimamente Thomas Pinker, por ejemplo, norteamericano, estos gurús que dicen que el capitalismo ha traído desarrollo y mejora de la humanidad y tal. No, señores. Lo que ha traído es el desarrollo técnico y la economía del carbón que está tocando a su fin. Pero claro, el desarrollo técnico con la economía del carbón ha permitido realizaciones que el capitalismo quiere colgarse la medalla pero lo único que ha hecho es utilizar eso mal. Entonces, no puede colgársela. Y ahora encima con la economía del carbón próxima a la extinción, pasado ya el pico del petróleo, son incapaces de poner freno y repensarse. Por lo cual, ya es necesario un imperativo, ya no es cuestión de mero voluntarismo, un cambio, una alternativa, que es lo que proponen las constelaciones del común. Bueno, en definitiva es un sistema de sujetos, empresarios de sí mismos, pero incapaces emocionalmente también porque esta es la otra gran pata de la subjetividad neoliberal de la que tenemos que huir desde la cultura de lo común. Es que no quieren vendernos la idea de libertad, de emociones, de afectos y felicidad en clave neoliberal también. Hace poco, bueno, este año, ha publicado Eva Iyuz y Edgar Cabanas un libro que se llama Happy Cracia en el que, bueno, pues nos explican cómo el sistema nos está vendiendo una felicidad obligatoria que además nunca se colma. Es una felicidad que constantemente hay que ir renovando, o sea, que cumple los patrones de crecimiento del capitalismo, vaya, y esa constante insatisfacción de una felicidad que nunca llega, por cierto, le viene en absolutamente perfecto a los gurús, los coach, los mediadores psíquicos, los sintonizadores y todos los vendedores de humo que se forran a costa del dolor ajeno. Por todo ello, yo como activista, y ya no como activista, o sea, bueno, va mezclado y va a decir como persona, las dos cosas van unidas, soy una fiel creyente en todas las alternativas del común, en las constelaciones del común, porque creo que es imperativo, cuanto antes, para poder ser felices, y últimamente repito esto mucho, es como muy básico, pero para poder ser felices, para poder realizarnos, solo se vive una vez, tenemos que salir de la basura que viene a ser el sistema capitalista y la subjetividad neoliberal. El trabajo de Palmar y toda la riqueza humana que ha reunido a su alrededor es una de tantas necesarias iniciativas que además no surgen de lo abstracto, no surgen de un común definido, de una idea de común, que luego hay que tratar de doblegar la realidad para que se adapte a eso, sino que surgen de comunes sensibles, concretos, perceptibles, vitales, existenciales, de cosas que están haciéndose, gente que une su vida y su militancia, lo personal es político y lo político es personal y arranca alternativas que les permiten una vida mejor y alternativas que no son complementarias, viendo los vídeos se da uno cuenta, yo ya me he visto unos cuantos y los que me quedan de ver porque es un placer verlos todos, pues es una maravilla poder conocer todos los entresijos no son alternativas complementarias, son el centro de sus vidas, las cosas que cuentan ahí son el centro de las vidas de las personas que lo plantean. Bueno, y para acabar y dar paso al debate, unas cuantas ideas que me han surgido en lo que llevo paseado por la página y leyendo la introducción, el prólogo de Palmar y así. Uno, dice que es una posible constelación, yo aquí en plan positivo, creo que forman parte de una galaxia, o sea, de un sitio desde donde miras las cosas de una manera totalmente diferente, o sea, de otro planeta desde luego. Una forma de ver fuera del sentido común neoliberal, que todo lo que he querido plantear antes es que el sentido común es neoliberal y necesitamos sacárnoslo. Dice Palmar en la introducción que son experiencias comuneras y comunidades de prácticas, experiencias y prácticas, no son teoría, no son algo que parta de la cabeza, insisto, y de algo abstracto, luego traten de que salga todo como quiere la vanguardia o el gran pensador o pensadora, son práctica existencial. Dos, es ante todo, quería insistir en esto, un espacio de buenas noticias, porque debemos dejar de ver todo esto como algo que es como de compensación, como algo reactivo, como algo defectivo y entenderlo como una forma de riqueza y de felicidad. Esto lo repito mucho últimamente también, pero, francamente, o sea, las personas que estamos metidas en iniciativas de este tipo, esto te llena de felicidad, cambia tu vida y es una riqueza que mucha gente no tiene. Tenemos la suerte de estar conectadas. Esta mañana, bueno, he oído otra vez más noticia de una señora que aparece muerta después de no sé cuánto tiempo. En principio, las personas que estamos conectadas a lo común no nos va a pasar eso, estamos conectadas. Eso es un patrimonio hoy en día que vamos, eso ya es riqueza, ¿no? Tenemos que salir de lo que Marina Garces llama la condición póstuma, muy bien llamado, de la idea hasta de que no hay alternativas, de que no hay nada después, dejar de obsesionarnos también con las soluciones totales, el sistema perfecto que lo va a cambiar todo y asumir que la solución va a venir seguramente de lo local, de lo concreto y de la entreveración y la articulación de cosas concretas y pequeñas. No va a haber una idea mágica que lo cambie todo, ¡pum! Sino muchas prácticas enredándose. Tercero, es un planteamiento, lo recoge Palmar en la introducción, poliético, político, político, perdón, porque sin ética no hay, sin un modo de habitar, de una manera de estar cotidianamente, de generar unas maneras de comportarse, la política acaba como estamos ahora, que somos hijos e hijas de la modernidad que separa la ética de la política y así nos luce el pelo. Cuatro, son una respuesta, lo dice también la introducción, a la pregunta política por excelencia, en qué tipo de mundo queremos vivir y por tanto proponen un buen sentido aspirante a sentido común porque hay que conseguir sembrar sentido común de lo común, romper con ese dominante neoliberal del que he hablado todo el tiempo al principio, que genera estilos de vida individualistas y desgraciados e insisto, esto es una forma de pregunta por la felicidad, pero no la de la happy gracia sino una felicidad austera, natural, como ausencia de dolor, limitada para seres finitos, vulnerables y dependientes que es lo que somos. Cinco, lo personal es político y lo político es personal, estamos ante el despliegue de un proyecto político colectivo que contempla por igual la transformación personal y la social, lo señala Palmar en la introducción. Seis, la clave de la mayoría de estos proyectos es que ponen la vida en el centro, hacen frente al conflicto capital-vida como nos han enseñado las economistas feministas como Amaya Pérez Olosco por ejemplo que estuvo por aquí armando la retaguardia es poner la vida en el centro y eso solo se puede hacer en común y tengamos en cuenta que es que este lema de poner la vida en el centro no es un lema cualquiera es un lema que genera consenso casi automáticamente quién puede negarse a poner la vida en el centro. Esto es una herramienta a la página web para trabajar con colectivos en colegios la frase poner la vida en el centro la idea es un arma para trabajar con quien no se da cuenta de dónde estamos viviendo porque a eso no se puede decir que no y de ahí sale toda una política de los cuidados en un sentido muy amplio una política de poner por delante la vida que es totalmente diferentiva creo íntimamente ligada al pensamiento de lo común. 7 a la hora de valorar los colectivos que hay aquí hay que tener en cuenta que con ese prometeísmo de creernos Dios y que somos infinitos no existe la creación desde la nada la creación es ni hilo es prerrogativa de Dios y toda esta constelación de energías y saberes existe bajo condiciones capitalistas es decir aquí no hay espacios prístinos de la perfección que han pasado del neoliberalismo a lo común perfecto entonces hay que tenerlo en cuenta y hay que tener cuidado sin dejar de ser críticos con el purismo de los cenizos y de quienes no rascan bola por cierto que hay muchos puristas de esos también para distinguirlo de la crítica legítima con afán de superación que de esa hay que hacer mucha y hay que hacerla muy seria o sea no porque se haga crítica hay ningún problema pero entender que este tipo de proyectos lo tienen muy difícil muchas veces porque es que vivimos en el sistema capitalista y salir de él es muy difícil bueno acabo ya ocho hay que felicitar a Palma por haber evitado para mi juicio dos riesgos que ella misma señala que lucho por no correr uno evitar el extractivismo cultural y dos no acercar las prácticas en una imposición teórica y hay que agradecerlo porque tanto la academia como el mundo del arte le echa una cara notable a la hora de jugar al activismo o al anticapitalismo y vaciar de contenido las propuestas esto ocurre muchísimo y es muy de agradecer que esto no es así y que además tiene una devolución con un respeto brutal a los proyectos nueve la mayoría de los proyectos que hay en la constelación se preocupan por la viabilidad económica somos seres materiales por si alguien no lo sabe entonces tenemos que atender a la sostenibilidad material de los procesos en espacios anticapitalistas a veces hay una alergia importante al tema del dinero o al tema de las necesidades materiales hay que atenderlas y por último diez el proyecto nace para crecer animo a todo el mundo a que corra la voz que usen los materiales por ejemplo en las aulas a mi ha parecido magnífico para todos los niveles de hecho las fichas que he visto de aula lo decía ahora me parecen muy buenas para el instituto por ejemplo porque son ver los vídeos hacer preguntas hacer pensar son estupendos y bueno pues en general compartirlo para que en general esto es que estemos orgullosas de lo nuestro de lo común nada más gracias pues sí Pedro bueno hace seis años tuve la suerte de conocer la vorágine y a partir de ahí venga y venga cosas aquí ¿no? fue un buen día el día que se inauguró que estuvimos en la educación fue un gran día creo que hoy es un también un gran día o sea muchas gracias esto es acojonante o sea yo no sé si nos damos cuenta de lo que estáis cociendo de lo que se está cocinando pero esto tiene unas posibilidades inmensas creo que por otra parte aquí ahora tenemos una responsabilidad grandísima quienes conocemos estas cosas que pueden producir aparte de conocimiento pueden producir felicidad y pueden producir salud porque así lo conseguimos tenemos la obligación de no quedarnos solo nosotros como ellos o sea aquí hay que currar y que expandirlo y que difundirlo y trabajarlo creo que esto es un motivo para una vida vamos me parece que es y además y luego hablando ya de recordatorios recordatorios el recordatorio de 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 laborágime cuando empezó el recordatorio de hoy como fecha importante de que se presenta este proyecto esta herramienta que que me parece no sé no tengo palabras me acuerdo de otra cosa hace muchos años cuando recién entré a la universidad descubrí a un personaje que se llamaba Federico García Lorca que hizo una cosa no le dio mucho tiempo pero hizo una cosa que se llamaba La Barraca que era se puso un buzo y con unos amigos se fue a recorrer pueblos a a a participar a dar conocimiento a dar placer a dar cosas a gente que no que habitualmente por muchas cosas por lo por lo terrible de la situación en este país no llegaban entonces pues bueno esto es también en La Guarraca no sé muchas gracias gracias hay preguntas por ahí sí esto hace poco tiempo en un club de lectura leímos un libro que se llamaba La trampa de la divertida de Daniel Bernabé entonces ahí explicaba como decía bueno el subtítulo del libro es cómo el neoliberalismo fragmentó la identidad de la clase trabajadora claro bueno entonces decía cómo los colectivos se habían convertido muchas veces en un producto que hacían en el mercado de la diversidad y como muchas corporaciones pues utilizaban el colectivo para autopromocionarse claro o encabazaban que tal causa bueno y ese libro pues claro en algunos momentos llega incluso al decir que estos colectivos competían o que incluso había ciertas residencias o ciertas entre ellos por ejemplo decía pues es posible que un colectivo de feministas pues tengan cierta prevención en relacionarse con un sindicato porque a lo mejor consideran que está formada por hombres blancos incluso supremacistas con ese tipo de cosas entonces abundo en la idea esta creencia también la compañera de esta cosa de 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 esto una lucha todo el mundo está luchando contra todos contra todos entonces bueno acabamos el club de lectura se quedó la cosa así un poco como que le vamos a hacer que es lo que nos toca lo que en la vida actual se caracteriza por eso y bueno hoy lo que estoy oyendo y coincidiendo con lo que ha dicho el señor es que también que ahora vemos que hay salida pero claro claro que la hay claro que la hay esto de las correlaciones y el común y todo esto la única cosa que entienden que tengo un poco de no sé de reserva es que hasta qué punto esto cala como la difusión bueno es muy interesante lo que estás apuntando digamos yo pienso yo vamos a lo hacemos a la sudamericana hemos estado debatiendo sobre la difusión de la herramienta y de todo esto sin generar redes sociales yo vengo del mundo o vender una moto un coche lo que queráis y no tenemos redes sociales no hacen falta redes sociales lo que va a dar es una generación de confianza que hace que cualquier persona se quiera postelar ya se ha recibido algún vídeo se va a difundir no hay prisa para eso yo quería añadir dos cosas tienes razón vivimos muy fragmentadas y te puedo decir que cuando yo escribí a varias de estas personas la primera respuesta fue me lo tengo que pensar porque vienes de la universidad entonces la desconfianza es absoluta entre nosotras tenemos que trabajar y tejer desde la confianza entonces yo creo que para mí ver 45 vídeos yo animo a que los veamos todos escuchar 45 testimonios de personas que están trabajando a diario por derechos sociales básicos con unas dificultades serias porque estamos hablando de gente muy precarizada que termina su trabajo precario y sigue en la asamblea o en la comunidad o en la librería social ¿no? a mí ver todo este material junto me ha demostrado que la ciudadanía estamos mucho más vinculadas de lo que nos pensamos pero no estamos en medios de comunicación no estamos representadas en el aula la mitad de las veces no existen estos materiales y desde luego cuando se nos representan no se nos representan dignamente yo escucho sobre todo en Estados Unidos que es donde trabajo a diario las noticias que llegaban de Occupy y yo preguntaba a mis estudiantes y todo el mundo pensaba que aquello había sido un acto de vandalismo entonces obviamente no estamos y fue una de las primeras preguntas que yo empecé a hacerme cuando empecé con este proyecto hace 5 años ¿dónde está mi tribu? ¿dónde están las tribus de los comunes? entonces tenemos un trabajo que hacer de comunicación importante en colectivos sociales o comunidades de prácticas pero es que tampoco hay tiempo para hacerlo porque yo estoy en la calle peleando por un derecho social y luego no tengo tiempo de llegar a mi casa y crearme un dosier de prensa para mandar a comunes entonces ahí es donde yo dije la universidad la investigación tiene una serie de herramientas muy importantes la cartografía la etnografía audiovisual la edición la investigación porque de aquí salió un libro y saldrá otro en marzo y Patricia va a escribir ahora otro entonces yo creo que aquí hay que empezar a cruzar herramientas pero de verdad entonces para mí esto es un paso muy importante el hecho de que estas comunidades existan consteladas de que haya otras en camino de que podamos de alguna manera utilizar luego esto en foros sociales y aula que empecemos a hablar desde otro lugar de los comunes no solo desde la fragmentación sino desde la conciliación y confluencia pues es otra manera de pensarnos y creo que como ha dicho Patricia y los que trabajamos anticapitalismo desde posiciones propositivamente anticapitalistas lo pensamos estamos en proceso de transición paradigmática estamos cambiando de paradigma cultural y eso nos va a llevar el capitalismo tiene que 400-500 años pues probablemente nos lleve bastante más tiempo salir de donde estamos pero en el mientras tanto esto está ocurriendo esto no es una ficción no es una utopía esto existe esto somos nosotras aquí hoy con respecto a lo que dice el compañero del libro de Bernabé independientemente de otras cosas del libro que esté uno de acuerdo o no acuerdo a mí me da la sensación que libros como el de Bernabé padecen un poco lo que no recuerdo bien si Ticún o el Comité Invisible llama el problema de la cabeza que antes lo he mencionado el problema de la cabeza es que en política estemos guiándonos constantemente por cuestiones abstractas por ejemplo por la idea de comunidad que queremos por la idea de política que queremos por la idea de colectivos que queremos por la idea de revolución que queremos y llevamos mucho tiempo trabajando desde esa perspectiva que es poco fructífera es la perspectiva de revoluciones planteadas por ejemplo en el siglo XIX que ahora pues está intentando buscar otras alternativas no porque esa no nos guste no nos caiga mal es que no funciona y ese problema de la cabeza es un problema porque conduce mucho al nihilismo al pensar lo que decías tú que os quedaste un poco así como bueno ¿qué se puede hacer? porque se puede hacer no se puede hacer nada en cambio a mí lo que me llama la atención de estos proyectos pequeños y prácticos y existenciales que todas las personas que aquí conocemos pues cuando se aterriza en un sitio como la vorágine si uno tiene interés una tiene interés es muy fácil conocer otros proyectos y ir colándote en otros sitios pues que son prácticos que son existenciales que son políticos y que pues dan más felicidad que nihilismo entonces no sé si ahora deberíamos de optar más por lo concreto y abandonar un poco esa idea que es muy difícil abandonar de que hay lo que decía antes la idea perfecta para cambiarlo todo el truco con el que vas a acabar con el capitalismo el modelo de revolución perfecta llevamos rompiéndonos los cuernos mucho tiempo y no acaba de aparecer entonces yo creo que a lo mejor debemos de pensar en un modelo de revolución rebeldía o de vida contra y más allá del capitalismo que tenga más que ver pues con las prácticas cotidianas y que realmente veamos en nuestras vidas que ya decía antes solo se vive una vez cambios reales sentamos que estamos saliendo y sacando cosas del neoliberalismo saliendo nosotras y sacando a otros y otras que eso pues hace que te sientas protegido todas estas experiencias que hacen que vivas en lo común te sientes mucho más protegido pues si quieres hacer una huelga salvaje indefinida pues si estás apoyado por amigas y tu alimentación tu energía y tus cosas van por otro sitio pues también es que puedes hacer una oposición más fuerte al capitalismo me gustaría dar como valor a lo que hacéis de visualizar prácticas porque si es cierto que hay una precariedad implícita en cada momento que quieres pasar la teoría a la práctica yo que me dedico a la agroecología y he visto muchos proyectos caer fundamentalmente los tres factores que son el factor humano la cooperación a nivel económico porque si hay un anticapitalismo pero las facturas muchas veces hay que pagar las todo el mundo no te estás separando de la sociedad y el otro es un entorno un cólico idealista entonces los proyectos que están funcionando aún habiendo pasado por esa precariedad o que la están manteniendo es súper importante visualizarlos porque sí que cala la teoría pero cala mucho más la práctica real cuando se vea claro bueno la propuesta cuando ideé el proyecto desde un principio me prometí a mí misma como escribo en el prólogo y Patricia lo ha dicho no cumplir con esas dos propuestas no ser extractivista cultural o académica no partir de la práctica para crearme yo una teoría y no imponer mis categorías dejar que los textos me hablaran que la propia constelación dictara y privilegiar las experiencias yo he aprendido mucho y de hecho mi libro de investigación si quieres saldrá en marzo cuando esto ya esté abierto y todo el mundo haya visto porque yo quiero el debate no quiero venir aquí a presentar cuál ha sido mi proyecto de investigación de cinco años y no dejar que el material en bruto esté accesible para que cualquiera lo pueda ver pero si hay un valor en lo testimonial y yo ahí estoy con Silvia Rivera Cusicán que yo no sé si la han leído yo recomiendo que se la lea es una socióloga que trabaja desde Bolivia y ella está reivindicando en lo testimonial la cultura oral la oralidad el contarnos el conocernos a través de los testimonios yo a estas comunidades las conozco ahora todas y espero que entre ellas empiecen también a conocerse porque hay mucho mucho que poder compartir también y creo que estamos muy solas a veces en los grupos endogámicos peleando por algo y resulta que en el barrio de al lado hay otro grupo que también está peleando por algo y ni siquiera se han conocido pero porque tampoco tenemos tiempo entonces ahí sí le vi un valor de temporalidad si quieres al pararte a escuchar el testimonio para ver qué tengo yo que ver con este grupo y desde ahí qué puedo construir con este grupo entonces no sé yo espero que la gente se conozca también a partir de esto si es que es necesario si no no se hiera realmente algo efectivo claro ahí yo estoy súper enfadado contigo precisamente por eso porque ahora tengo que buscar nuevas excusas para lo que más eran mis vecinos y con el diseñador o sea de esa forma que hayas tenido que vivir desde tan lejos para enseñarnos y ponernos al espejo de una forma tan evidente estamos trabajando cada una de nuestras abuelas cuando tenemos al lado gente que lo está haciendo igual o ya lo ha hecho y tú estás intentando probar inventando la verdad bastante bien por lo tanto sigo estando súper enfadado porque ahora cómo podemos qué excusa vamos a utilizar para no dar el siguiente paso es que no la hay tú cómprate algo de colores que ya te lo han dicho creo que creo que nos estás devolviendo la pelota que es una pelota mucho más importante de la que creo que igual es que tenemos que generar la segunda capa tenemos que generar las relaciones entre nosotros que sean capaces de generar una economía real anticapitalista pero que nos permita vivir bueno yo lo digo en la introducción yo creo que la constelación de los comunes es un espacio de buenas noticias yo salgo de la indefensión aprendí de ese malestar congénito del que hablaba Patricia y me creo lo que escucho y esto es una fuerza tremenda si es que somos muchas es que hay mucha gente haciendo muchas cosas pero no estamos en ninguno no estamos visibles pero estamos existimos entonces ¿no? cuando empiezas a ver un testimonio detrás de otro testimonio te das cuenta de que bueno las medios de comunicación podrán decir lo que están diciendo pero aquí hay un sector de población muy enfadada que no está dispuesta a seguir claudicando ¿no? entonces sí es yo voy a poner una nota negativa que se me ha olvidado se me ha olvidado de decir algo negativo antes para que Fernando esté más contento voy a darle un poco al tema una cosa que me ha dado la sensación no he visto todos los vídeos y conocía a muchos colectivos pero a todos no por ejemplo los de Sevilla no los conocía conocí uno de bicicletas pero bueno y te pregunto pero me da la sensación de que casi todos tenían casi todos los proyectos y me preocupa tienen que ver con el trabajo el tercer sector el trabajo social lo intelectual a mí personalmente me parece que habremos dado un paso adelante que ya hay mucha gente dando pero habremos dado un paso adelante como no sé en general en este sentido común cuando entendamos que hay que hacer más proyectos de economía productiva y reproductiva material de alimentación ahí tenemos solabria energía cooperativas de vivienda bueno está entre patios que eso me parece cocón está travesol por ejemplo que son 65 personas mayores pero mi crítica es que tendemos mucho porque somos muy intelectuales a lo inmaterial que es muy útil pero sin pasarse y me da un poco de miedo a veces ahí lo dejo también me como mucho el tarro con esto hasta que punto una parte de nosotras y nosotros está a veces entrando en el juego de la happycracia y estamos un poco vendiendo humos de sintonización yo ahí diría dos cosas y si tu precaución la comparto y en mi libro que saldrá en marzo hay una crítica a la autocrítica que me hago y que hago a la resolución obviamente vamos a pelear libros nos pelearemos Patricia y yo el mío salve primero claro esto es un buen rollo no pasa nada no hay competitividad entre la gente del común hay muchas más de las que están aquí entonces yo lo que hice fue seleccionar ejemplos y casos muy concretos y si están todos los ecologistas por ejemplo hay gente en economía social y solidaria están ya en redes trabajando con moneda social está la cesión de uso de los espacios o sea están las tribus urbanas de crianza colectiva o sea que sí que hay ahora yo sí entiendo que el siguiente paso una vez que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo de cómo lo estamos haciendo y de quién lo está haciendo el siguiente paso tiene que ver con una propuesta política no pero yo creo ahí no estoy de acuerdo yo creo que la propuesta política está ya implícita si no ya caemos en tener que hacer una teoría no 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 me refiero a explicitarla es decir toda esta gente de alguna manera se tiene que poner de acuerdo o por lo menos generar un frente un frente común de alternativas en común porque esto no es todavía real esto es real aquí en esta pantalla pero en la realidad cada cual está trabajando desde su comunidad bueno es muy complicado y lo que queremos es cambiar una serie de condiciones estructurales para mí el problema es la estructura capitalista y las bellas capitalistas que imperan que son la dominación y la explotación es que no hay más entonces estamos hablando de cuestiones legales ahí tenemos a un Hugo Matei desde Turino por ejemplo diciéndonos que lo que hay que hacer es intervenir las constituciones y las legislaciones porque al final del día lo que pesa sobre mí es la legislación o sea a mí se me permite hacer una cosa o no se me permite hacer una cosa entonces para mí esto ha sido un primer paso es decir de la nada generar un espacio horizontal donde nos encontramos en esa transversalidad que nos vincula que es para mí los comunes porque esto es un movimiento de muchas líneas y de muchos cruces pero al final del día cada grupo trabaja un poco lo suyo entonces se trata de empezar a trabajar lo común y a partir de esta transformación de empezar a conocernos reconocernos sintonizar empezar a colaborar que eso nos está dando en muchos casos porque también la endogamia colectiva existe y trabajar desde lo endogámico también y la competición que decías antes los comunes yo hablo de los comunes capitalistas existen también estamos todos cruzados pero muy cruzados por una matriz del aprender capitalista entonces yo soy producto de esto yo no voy a pretender ahora no ser capitalista yo lo soy yo trabajo en una institución privada yo soy académica yo tengo un privilegio del que disfruto y que me ha permitido hacer también todo esto entonces eso tengo que trabajarme eso a diario y vivir con mi contradicción ¿no? entonces ¿qué va a pasar después? yo creo que el tiempo de llegar a conocernos el tiempo de ponernos en común el tiempo de pensar qué es lo que queremos porque a mí no me ha quedado claro que haya un consenso en cuanto a qué queremos después de escuchar a todos estos relatos yo no sé si tenemos claro qué es lo que queremos como sociedad si estamos de verdad coincidiendo en ese mundo yo creo que si lo hablamos la cajamos yo creo que este tipo que haya vamos desarrollo un poco la idea ¿no? pero creo que es muy importante que proliferen estos proyectos de experiencia contra y más allá del capitalismo me parece más interesante que se enreden con el resto de la gente que entre ellos o sea creo más interesante y llevo toda mi vida en el activismo y me parecen estupendas las redes pero precisamente por eso para evitar la endogamia y para que esto realmente penetre pues me parece más interesante que esto salga hacia afuera que se conozcan entre ellos y luego es que aparte verdaderamente hay muchísimas iniciativas muchas, muchísimas y el el querer poner negro sobre blanco o querer intelectualizar lo que se está haciendo me parece francamente peligroso yo creo que cada colectivo lo puede hacer que cuando hay un motivo para converger se converge se debate y se trabaja bien o mal que puede haber problemas pero la idea de de esto tendría que salir una teoría uff no me gusta no, no, no yo no he hablado de teorías o sea no estoy diciendo que tenga que salir de aquí un manifesto ni mucho menos pero si tiene que haber un frente común de confluencia de prácticas en común para pensar qué es qué tipo de mundo queremos un sitio común son las huelgas estar en la calle y participar en las movilizaciones que haya habrá gente dentro de los comunes que no está de acuerdo por ejemplo con esa premisa de vayamos todos a la huelga yo solo digo que ese diálogo no ha ocurrido todavía porque la gente ni siquiera sabemos quiénes son hombre entre ellos hay gente que se conoce claro entre ellos pero digo el resto de la población o sea qué sabemos de los comunes es muy poco había una pregunta sí sí ¿yo? sí, sí vale bueno a mí esto me parece fantástico además como herramienta de eso del compartir y del conocer más allá de que intentemos ponerlo con el otro pero estaba viendo también como o sea como es tan importante que conozcamos que lo sintamos como el común pero además conozcamos la historia de la otra del otro ¿no? y pensando así como a nivel internacional también lo que está pasando ahora mismo desde Irak a Líbano a Argelia a Colombia a Chile a Bolivia o sea este como cabreo global como cabreamiento global en realidad si nos vamos fijando en cada una de estas revoluciones son anticapitalistas están poniendo la vida en el centro realmente lo que está ya no es ni contra esta ni la otra ni esta ni la otra o sea lo que se está colocando ahí es lo que queremos que sea lo que importa en la vida claro y se está poniendo desde ese común entonces yo estaba viendo esto y estaba viendo como este mapa más extendido pero que lo que nos llega nos llega en una forma de contar la noticia que es eso el cabreamiento o sea nos llega de esa forma como nos lo cuentan y no desde las experiencias tan ricas que además luego empiezas a escuchar algunas y es esto en el fondo ¿no? entonces también es como darle toda esta dimensión mucho más más amplia y sentirnos mucho más cercanos y esto nos sirve también cuando estamos hablando de todo esto de contrabulos de contra o sea de 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 cómo de cómo se está ¿no? destrozando toda la idea de lo común que tenemos con las personas que vienen de otros lugares y y me y me da también esta no sé como 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 ganas de colocar ahí de que se coloquen muchas historias de lo que está pasando y no se conoce y me parece que es lo que le da sentido o sea que es felicidad no felicidades a toda la gente que está aquí que son las protagonistas de esto están aquí muchas ¿sí? os estaba escuchando hay por aquí compañeras de las gilas y al respecto de lo que decías de cierta suspicacia por parte de algunos de los colectivos las gilas fueron las suspicaces entonces me ha gustado y al escucharte porque al final casi nos fuimos con palmar por una cuestión de confianza de que esto nos llevaba desde la vorágine y ya está y fue esa la confianza en la que nos necesitamos un criterio con alguien que no conocíamos pero sobre todo nos pasaba y me vuelve a conectar os estoy escuchando y estoy maravillada y el proyecto me parece una herramienta brutal pero me vuelve a pasar todo lo que yo he encontrado en la pertenencia a este colectivo y creo que es algo bastante generalizado entre nosotras porque antes lo hablamos no responde a una construcción teórica claro es algo que se ha ido haciendo como piel como desde pelar patatas en grupo y estar haciendo planes entonces yo ahora escucho todo esto que me llega y reconozco muchas cosas que nos pueden identificar como colectivo pero en las que a las que hemos ido llegando casi de una manera por supuesto que hay momentos reflexivos en los grupos pero a veces siento como que cuando os estoy escuchando ahora de los pasos que había que dar y tal digo ostras nosotras vamos a estar vamos a estar ahí o sea sí que siento cierta dificultad en el planteamiento que trasladáis de ir más allá cuando pienso pues sí estamos estamos también en lo pequeñito y eso ya en sí es tan transformador para las vidas de quienes estamos ahí y a las a las pocas que llegamos no sé eso es sagrado Gemma o sea es lo que decía antes del rollito este de salir de la zona de confort y progresar y cambiar y tal mira si tú donde estás estás bien y lo que estás haciendo te parece que está bien pues no queda que ahí disfruta que narices vamos a tener que estar siempre vamos claro no pero si es que no estamos hablando de que las comunidades tengan que hacer nada ya lo hace la herramienta o sea que se te conozca a ti Gemma que se os escuche en la entrevista hablar de todo el proceso de cómo habéis cuajado habéis logrado que cuaje en Santander todo un proceso de socialización y de socialización de recursos ya en sí es una herramienta de transformación es que yo creo que el testimonio que estáis dando ya en sí está transformando entonces no es que tengáis que hacer nada ya la herramienta yo creo que volará sola y el que quiera escuchar escuchará y se reconocerá o no y saldrá o no y esa ya es una decisión de cada cual no lo decía tanto como que ala tenemos que recoger este legado y ala o sea ya no es transmitir la sensación esta de decir jo pues en el fondo qué suerte que vaya dado con esto pues ya ahora yo creo y sí que quiero matizar y ya hablo desde mi experiencia desde mi propio colectivo a mí sí me parece importante no perder de vista el macro y tenemos un problema muy serio que se llama capitalismo entonces sí vivo muy bien en mi zona de confort con mi colectivo haciendo todo lo que estamos tratando de hacer para transformar el ámbito educativo pero no me olvido de lo demás entonces si hay algo que yo puedo hacer pensando en lo macro yo sí lo hago pero yo creo que es una decisión de cada cual con cada cual por supuesto y de hecho hay gente que su zona de confort es tirar piedras o conceler molotov por eso hay muchas zonas claro cada cual desde donde está que zona de confort no estar en un sillón obvio yo es que quiero ahondar en el tema de la autoexigencia y lo has citado antes Patricia es que lo que necesitamos es no colaborar entre nosotros para conocernos para establecer una teoría política o por encima de nosotros no lo que necesitamos es cuando necesitamos papel higiénico saber acupar leal de los nuestros claro cuando necesitamos llevar un transporte de un sitio a otro que sea uno de los nuestros y si no existe no ir a SEUR crear el nuestro propio ah bueno claro pero claro estamos fallando porque nos falta dar ese paso es decir tenemos que generar resolver nuestras propias necesidades y no acabar ir al banco cuando necesitamos una cuenta llamar a SEUR llamar a o sea y ahí es donde la cagamos todos pero eso también eso también pasa porque no nos conocemos porque si yo sé que tú tienes el recurso y que me lo vas a poder prestar entonces yo te busco claro la fragmentación lo que genera es debilidad Fernando si lo quieres hacer lo puedes hacer o sea quiero decir tú por ejemplo si hay cosas que quieres sacar del mercado capitalista me juego el cuello a que eres capaz de encontrarlo yo te puedo contar en mi sindicato en la CNT hicimos el proyecto que ahí está pendiente como muchos proyectos de hacer una guía por ejemplo y lo empezamos a hacer de todos los proyectos de economía alternativa y autogestionada que había no en el sindicato sindicato y afines y pues eso iba a ser un libro empezamos a hacer ese trabajo por algún motivo pues entre otras cosas porque el sindicato tiene mucho trabajo sindical y pocas fuerzas se quedó ahí y tal también entiendo que es porque la gente no lo necesitaba mucho porque ¿qué pasa? que en el sindicato la gente ya estaba muy conectada y cuando quiere algo lo busca si eso es una necesidad real si hay real necesidad de generar por ejemplo directorios de recursos de economía alternativa yo espero que alguien lo haga yo no creo que sea tan necesario hacer los directorios sino que hacer la realidad los directorios ya sabemos que haya propuestas dices bueno luego me viene mal luego es que esto no me caja en hombre si no es lo no es lo mayoritario ¿no? pero yo por ejemplo decía pensaba cuando he dicho lo de trabajos muy intelectuales pues por ejemplo en CNT hay gente que ha utilizado el dinero que ha sacado después de una lucha laboral y han montado empresas que de puertas para afuera son empresas normales de puertas para adentro son empresas digamos anarquistas digamos anarquistas bueno pues eso montar pero digo empresas de estufas por ejemplo o empresas de conservos conservas de alimentos eso es lo que quizá debíamos de echar para adelante y montar más cosas de este tipo porque toda la gente que conozco que trabaja en cooperativas ha resistido mucho mejor a las crisis son mucho más felices ganan el dinero más o menos si se va a tomar por saco pues que se le va a hacer pero se puede ir a tomar por saco cualquier cosa decir que el modelo de cooperativismo como un modelo de trabajo y de vida cotidiana le da bien vueltas a la empresa y estamos hablando con esto de realidades pero también hay una realidad que es la realidad cultural de las percepciones entonces ¿cuánta gente no va a la cooperativa a comprar porque no ni entienden cómo funciona el cooperativismo entonces hay una batalla en muchos frentes diría yo ¿no? y estamos tratando de llegar a todos de una manera descoordinada a veces no, hay mucho trabajo que hacer aquí sí, sí, trabajo es que la transición llegamos a salir a salir del sistema es jodidísimo claro y el hecho de que no haya visibles muchos proyectos que aún no le limita mucho porque al final es como que te sientes solo y porque hay que pasar una parte de precariedad o de una precariedad que igual entendemos ahora de manera distinta porque la precariedad o el tener menos dinero igual implica ser más pobre ¿no? o sea las necesidades también están acumuladas ¿no? en muchos aspectos entonces claro dejar toda esa transición y todo ese cambio necesita que haya muchos proyectos prácticos y luego una cosa que comentabais antes lo que comentabas tú Patricia primero unir todas esas actividades o priorizar que se unieran con el exterior yo soy del pensamiento de que es mejor que se unan entre todas porque se crea una estructura que da cierta seguridad a quien se pueda acercar desde fuera porque individualmente cada proyecto cuando tú conoces y hablas con la gente te das cuenta de lo que han tenido que pasar claro que es jodido y eso es una realidad claro por legislación a nivel presión social lo podemos llamar de mismas maneras ¿no? y eso a la gente de fuera también le da respeto y miedo entonces yo creo que sí que hay que formar estructuras pequeñas tirar luego a lo macro creo que tiene que ser una progresión ¿no? pero sí que hay que montar estructuras pequeñas yo creo porque da cierta seguridad a la gente de fuera porque si no o sea los asuntos son duros la transición y el cambio requiere de los cozos considerables para yo quería que cuéntase los planes en Estados Unidos bueno el plan claro ahora la siguiente fase es seguir mapeando el estado español entonces en la sección de Constela te lo explicamos la gente puede o hacerse su propio vídeo o pedirnos que hagamos el vídeo entonces iremos con la cámara a grabar y yo me he comprometido con el proyecto a seguir subtitulando y transcribiendo y traduciendo me parece que es un trabajo que hay que hacer y que además nos viene muy bien porque no no tenemos documentación si uno va a los archivos de los años 70 y 60 a buscar por ejemplo proyectos comunitarios no hay material no sabemos que pasó con muchos entonces creo que también es importante rescatar todo esto y hacer algo muy parecido en Estados Unidos entonces en Estados Unidos estoy de alguna manera vinculando a profesores que creen también en comunes para que cada cual en su ciudad empiece un proyecto de catalogación y cartografía de comunes en Estados Unidos de manera que luego las personas en Estados Unidos puedan ver el material de aquí y podamos empezar a comunicarnos también porque hay mucha gente allí y me ha pasado ya con alguna persona de mi ciudad que al explicarles pues no sé lo que hacía Santa Cleta o Las Gildas o Cemos o Pasaje me han preguntado y eso cómo se hace entonces bueno pues mírate el vídeo que ahora tiene traducción y luego ponte en contacto con esta gente que te van a explicar o viceversa gente que ha tenido que apagar la estrella por problemas legales o porque la Guardia Civil apareció y tuvieron que cerrar y que tienen una experiencia que ahora tienen que compartir para explicar qué es lo que no debemos de hacer porque también hay que hablar de lo que nos impide crecer no solo de lo que nos permite crecer entonces yo creo que poder utilizar una herramienta que ya es bastante sofisticada que es fácil de manejar que está además en dos idiomas poder utilizarla como un hogar para toda esa experiencia y ese conocimiento ubicado a mí me parece que es la manera de continuarlo entonces la siguiente fase es pues ampliarlo claro y que haya comunes y que estemos en común en diferentes lugares ya os contaré si cuaja en Estados Unidos tenemos un problema serio como ya sabéis muy serio y es bastante más difícil creo por lo que estoy viendo porque yo en España tampoco me pensé encontrar con tanto proyecto y es que ahí tuve que hacer una selección pero había en mi carnaval inicial pues había un montón de colectivos entonces somos muy ricas aquí yo es la conclusión que saqué y eso que somos pobres y eso que somos muy pobres somos muy ricas para ser pobres es la economía de lo suficiente tenemos suficiente de todo lo demás pues muchas gracias por venir sí a todas y a todos estamos encantados encantadas solo recordar que el espacio es un espacio común también que no tengo a vos y que hay una casita de colaboración por ahí que los colectivos que habéis venido tenéis vuestra copia y que que ahora lo damos y que cualquier cosa podéis ya entrar a la herramienta y desde aquí desde la voragem también podéis preguntarme a la gente del colectivo a mí y sobre todo gracias por el día que hace os abriré hasta aquí claro sí hay que aplaudirse gracias 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 gracias